¡All right! ¡Vamos a comenzar, mis queridísimos traders! Bienvenidos, bien hallados, a una edición más de análisis de trading y de mercados del día de hoy, 21 de junio 2021. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de mercados financieros, colaborador con TIC1000, el broker que hace posible estas sesiones y vamos a comenzar esta revisión general del mercado Forex, en la cual vamos a analizar los futuros de cada divisa por separado de las principales divisas y ver la semanita cómo está para tener un poquito mejor preparada la semana. Lo primero que voy a hacer es compartir la publicación para que vayan entrando más personas. Un momentito. ¿Qué estoy compartiendo? A ver. Un segundo, compartiendo publicaciones. Antes de comenzar, como siempre, ya sabéis que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento es especulativo y de alto riesgo y, por lo tanto, sólo es adecuado para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos que operar y hacer trading conllevan. La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. Es meramente educacional. A ver, perdonadme chicos porque he tenido un problema con el equipo y hasta que lo he podido solucionar ha tardado un rato, ¿vale? Esta sesión era a las 3 y media, como hacemos todos los lunes, 3, 3 y media. Para empezar, antes de nada, bueno, voy a saludaros, ¿vale? A todos y ya empezamos el análisis. Hola Javier, Luis, excelente inicio de semana a todos. Muchas gracias Luis Enrique, te deseo una excelente semana también a vos. Edi, buen día, querida familia, mi gran máster, feliz lunes. Gracias Edi, Frandi, buenos días, Carlos. Bienvenido, gracias Juan. Espero que hayáis tenido todos un excelente fin de semana, que estéis con las baterías recargadas, con las pilas puestas, para empezar esta semana de trading y de mercados. Svetomir, John, Juan, Edwin, bienvenidos todos chicos y chicas. Vale. ¿Qué tenemos esta semana? Lo primero, ya sabéis que yo empiezo. Hola Diego, Mateo, que ya está entrando la gente. Buenos días, familia Trader. Feliz y bonito inicio de semana. Gracias Diego, compañero, Mateo, bienvenido. Ya estamos, venga, que va entrando la gente. Bienvenidos chicos. Vamos al lío, vamos al fregao. Venga, vamos. Al pie del cañón, hola Pablo. Está llegando la gente, vamos. Bienvenidos, José, Pablo, etcétera. Está entrando ya la familia Trader. Vamos que nos vamos. ¿Qué tenemos esta semana? Bueno, se verá mejor así, ¿no? Lunes, ventas minoristas del australiano 0,1. Ventas de los y retail sales. Estamos en retroceso ahora. Ventas minoristas de Australia, plano. Habla Cristina Lagarde. Parlamento Europeo. Política monetaria y económica. Vamos a ver. A las 4 y cuarto. Hay que estar atentos porque si hace algún comentario el euro se puede mover, ¿eh? Mañana Powell a las 8. ¿Vale? Mañana Powell a las 8 y también puede mover el mercado. Mañana martes es la única noticia importante. Miércoles tenemos muchas noticias de Europa. Hay muchos datos de... Darme un segundo. Aquí voy a sacar el boli. Hay muchos datos de Europa, Francia, Alemania, la zona euro, Reino Unido, ¿vale? Del PMI, que es la manufactura. Está bastante bien. Bueno, de manufactura y de servicios, ¿vale? Tenemos manufactura y servicios. De toda la zona euro y de Europa. Esto es importante porque nos va a dar unas buenas vistas de si la zona euro, la manufactura que ha recuperado bastante bien. ¿Veis cómo ha recuperado después de la bajada que tuvo con el COVID? Está no solo eso, sino que ha hecho un nuevo máximo. Es decir, si nos damos cuenta, el precio ha sido capaz de atravesar ese máximo anterior, ¿vale? La manufactura. O sea, que está apretando muy bien Europa. Esto mañana. Muchas noticias de Europa. Luego, por la tarde, tenemos canadiense... Esto el miércoles, perdón, el miércoles. Es canadiense, inventarios del petróleo y también manuflas del dólar. Ventas minoristas del canadiense. O sea, tenemos una sesión de Londres europea muy potente con muchas noticias y una sesión de Nueva York también con muchas noticias. Esto el miércoles, ¿vale? Tanto la sesión de Londres como la de Nueva York tienen bastantes noticias el miércoles. Jueves, tipos de interés de la Libra. Es probable que se mantenga 0,10. Y vamos a ver también si reducen un poquito el programa de compras. Que ahora mismo está en 895.000.000.000. 895 Billions. Entonces, casi 900 Billions, ¿no? Está bastante potente el programa de compras. Que esto también lo hablábamos el otro día. Me decíais, ¿por qué el dólar cae? ¿Se está imprimiendo? Pero es que todos los bancos se están imprimiendo. Los bancos centrales. La Libra también. Europa también, etc. Esto el jueves. Producto interior bruto trimestral. Este es importante también de Estados Unidos. Subsidios del desempleo. Este es importante el jueves. Están teniendo una tendencia bajista importante en Estados Unidos. Es una buena señal. Aunque siguen todavía por detrás en cuanto al número de empleos. No siguen por detrás. Es decir, hay menos empleados que hace un año. ¿Vale? Dicho esto. Días con más noticias. Miércoles, jueves. Atención, ¿vale? Yo de momento no tengo ningún trade. He cerrado prácticamente todo lo que ya me tocaba por cerrar. Del dólar cap también. Algunos de los tres han hecho retroceso y ya pues en el retroceso me ha sacado las compras. No tengo nada. Y ahora ya estoy esperando a ver qué hacemos esta semana. Hola, Diego. Hola, Suárez. Juan. Carlos. Rafael. Buen día. Buen inicio de semana para todos. Gracias. Vamos allá. Bien, ahora vamos a hacer nuestro análisis de las divisas por separado para tener una visión más global, más amplia. Y voy a empezar con el dólar index. Hola, David. Buenos días. Voy a empezar con el dólar index en gráfico semanal. La tendencia es bajista en gráfico semanal y todavía sigue bajista, ¿vale? En el semanal. La tendencia todavía es bajista en el semanal, ¿vale? Del dólar. He marcado dos resistencias importantes. La zona del 92 y la del 91 en semanal. Vamos a diario. Hola, Kiko. Buenas. Abraham. Excelente inicio de semana. Muchas gracias. Un abrazo a todo el mundo que nos ve desde México, Ciudad de México o México en general. Gracias. Los compadres de México que están siempre presentes. El dólar index en semanal está bajista, ¿eh? En diario se le puede dar al cista. Un poquito por la zona de aquí abajo ya estaría cambiando en cuatro horas. Pero tampoco penséis que lo veo tan poco... O justo esos dos niveles coinciden con el FIBO perfecto. ¡Qué locura! Madre mía. Encaja. ¡Perfecto! Buenos días, Carmen. Bienvenida. Entonces, bueno, a ver. Yo veo esto como un rebote fuerte, pero vamos a ver si hace la continuación. Vamos a ver, vamos a ver. Continuación al cista. En cuatro horas sí que lo veo más claro. La fuerza del dólar. Y estoy buscando un poco zonas de retroceso fuerte donde pueda haber una congestión de niveles. Y pueda haber bastante... Que pueda haber bastante demanda, ¿no? Bastante soporte. Frandi, Carlos, una pregunta. ¿Los patrones armónicos serán efectivos en los índices? Pruébalo, Frandi. Haz un backtest, haz un testeo, sácate unos datos, míralo. En teoría se supone que sí, pero vamos, tienes que tener en cuenta la condición del mercado. A mí los patrones armónicos la verdad es que no me gustan mucho, Frandi. La verdad, a mí personalmente. Eso no quita que haya gente que, no sé, a lo mejor gane dinero con ellos. Es como lo de Elliot Wave. Si te gusta y ganas dinero y te parece que está bien, pues adelante. Los patrones armónicos nos referimos al butterfly, al crab, al cangrejo... Todo este tipo de patrones, ¿no? En los cuales tienes una serie de relaciones. No voy a explicarla ahora porque si no, pues tardaríamos demasiado tiempo. Una serie de relaciones, muchas de ellas FIBO, y que dan ciertos patrones armónicos. Pero a mí, la verdad es que los patrones armónicos, yo en su día lo miré, lo investigué, y no me dio una ventaja, para mí, notoria. Ten en cuenta lo que decía de los índices. Entonces, que al fin y al cabo, esto, tienes que entender que la Reserva Federal está aquí comprando como loco. Entonces, todo el mundo está comprando el índice como locos. Entonces, todas las personas, la mayoría de participantes. Me da igual el sistema que utilices, pero obviamente piensa que todas las señales que tengas de venta en esto, tómalas con cuidado. Porque, mira, ¿qué pasó la semana pasada? Cayó fuerte y ahora ya está otra vez el descuento, el retroceso. Ya está en SP500, en 4 horas. Entonces, los patrones armónicos que tengas, cualquier sistema que utilices de trading en un índice, sobre todo americano ahora, vas a ir en contra. Las señales que te dé de venta pueden estar bien, pero vas en contra de la tendencia. ¿Vale? No sé si me explico. Sí, listo. Utiliza patrones armónicos para compras, porque la tendencia es alcista. ¿Vale? Pero yo te recomiendo que ni siquiera te fíes de lo que yo te diga. Es decir, que gastes, inviertas un poquito de tiempo en mirar 20 trades, 40 trades, con un patrón armónico, el butterfly o el crab, el que te guste, y pruebas a ver si te da unos números buenos. Si te da buenos números, pues entonces adelante. Yo en su día lo miré y no me valió, no me daba mucha ventaja. Ahora mismo yo no sé dónde tengo esos datos, y no sabría decirte la verdad dónde están esos datos. Ni qué rato de acierto me daba, pero me acuerdo que no me pareció muy atractivo para mí. No lo desdeño, o sea, no digo que no funcione, simplemente que lo mires. Antes de nada. Vale. Vamos a darle entonces al dólar index. Vamos a ver qué pasa. Por encima del 92 le voy a dar más 2. Y por encima del 91 la verdad es que le voy a mantener más 1 de fuerza. Siempre y cuando que el precio siga por encima de los 91 voy a estar alcista el dólar. Vamos a ver qué pasa. Que rompe el 91, entonces yo ya tendría cuidado y estaría buscando ventas, probablemente en el dólar index, o tendría mucho cuidado con la compra, que rompe el 90-60, menos 2, porque volvería a entrar dentro de la estructura, abajo, y luego ya los 90 puntos serían menos 3 claramente. Estos son para mí los niveles importantes en el dólar index. Zona que delimita compras y ventas, la zona del 91 en el índice del dólar. Siempre y cuando que se mantenga por encima del 91 estoy más 1, 92 más 2, que ahora está jugando con él, y como rompa el 92-50 o el máximo de la semana anterior, pues esto haría más 3 de fuerza. Para mí, mientras sigamos, como he dicho, todavía toda esta zona es una zona para mí de compra, de retroceso. La expectativa que tengo esta semana es que el dólar haga un poquito esta idea. No digo que lo haga así, ni el tiempo que tarde, ni nada, pero que baje a buscar compra y después, en algún momento dado, pueda volver a testar o atacar el máximo del viernes. ¿Vale? Me explico. Es un poco la idea para esta semana. ¿Que baja hasta aquí y rompe los 90? Pues empiezo a estar ya bajista otra vez, de nuevo, en el índice del dólar. Sofí, muy buenos días. Tito Charly y a toda la hermosa comunidad TICMIL, les deseo que tengan un excelente inicio de semana. Gracias, Sofí. Igualmente, te deseamos una excelentísima semana. ¿Vale? Toda esta zona para mí es zona de compra, todo esto. Aunque vaya cayendo y pierda fuerza, cualquier nivel que me parezca interesante, cualquier patroncito que vea, probablemente me guste para comprarlo. Jaime, buenos días. ¿Vale? Vamos al 6E. Futuro del euro. Estos son los niveles de la semana pasada. Vamos a modificar. El futuro del euro está también interesante. En semanal la tendencia sigue siendo alcista, ¿eh? Ojo. En semanal la tendencia sigue siendo alcista, ¿vale? En diario no tanto. Así que parece que está cambiando en diario. Es que hay mucha resistencia arriba en el 1.22. Mucha, mucha. Ahí arriba. 1.22.50. Hola, Cristian. Bienvenido. A ver, 1.19. Voy a tirar este figo bajista aquí y aquí hay un figo alcista. Yo creo que ha pinchado ya el 6.18. Vamos a 4 horas y a dejarlo todo limpito ahora, ¿vale? Estoy simplemente marcando zonas de referencia, el 1.19. Pues esto está muy parecido al dólar también. Es decir, en 4 horas ya el precio está haciendo máximos descendentes y mínimos descendentes, con lo cual la tendencia pues es bajista, claramente. Tenemos una zona fuerte en 1.20 y el 20.60. Vale. Venga, perfecto. Vamos a utilizar esta zona, voy a utilizar el 20.60 como la zona de la estructura, en este caso de negro. Mientras sigamos por debajo del 20.60, yo estoy menos 1 de debilidad, ¿vale? Si rompe el 1.19 hacia abajo, estoy menos 2. Si rompe el 1.19 hacia abajo, estoy menos 2, ¿vale? A ver, un momento. Este es el 1.20. Sorry, es el 1.20. ¿Vale? Y el 1.19, que está un poquito más abajo, obviamente, que está aquí. ¿Vale? Entonces, 1.20.60 menos 1.20 menos 2. 1.19 menos 3, que ahora de momento lo ha recuperado y solo estamos menos 2. Pero para la compra, en caso de que supere el 20.60, si rompe el 1.21, número redondo, que está cerca y hace continuación, para mí sería un más 2. Luego ya el más 3 se lo voy a dar muy, muy arriba. Tiene que aguantar por encima del 1.22. Si no, difícil. Si no aguanta por encima del 1.22, ¿vale? Ahí le daría más 3 de fuerza. ¿Zonas que delimita compras y ventas? El 20.60 o debilidad de fortaleza. El 20.60 para mí es una zona muy importante en el euro. Si se mantiene por debajo, le voy a dar debilidad. Ahora mismo está menos 2. Y lo mismo un poco que el dólar. Estoy esperando a que haga retroceso para ponerme a favor de la tendencia y del movimiento bajista, ¿vale? Master, excelente semana. Un abrazo. Gracias, Juan Pablo. Muchas gracias. Igualmente. 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 Vale. Entonces, vamos a seguir ahora con la libra. ¿Vale? Buenos días, Henry. Esto es el euro. De momento, menos 1. Menos 2, perdón, porque está por debajo del 1.20, ¿vale? Vamos al futuro de la libra inglesa. British Pound Futures. Gráfico semanal. Y vamos a ver cómo está la libra. Y la verdad es que la libra tiene más fuerza que el euro, ¿eh? Parece. Parece que tiene más fuerza que el euro, la libra. Parece que el euro tiene más fuerza que la libra, ¿vale? Lo estoy viendo en el futuro. Y vamos a ver cómo se va desarrollando. Pero en gráfico semanal, la libra dólar todavía tiene una tendencia alcista, ¿eh? Ojo. En semanal. Bueno, igual que el euro también. Tendencia alcista. Está aguantando bien los envites del dólar. Está aguantando muy bien. Y a ver, es cierto que el 1.41, 1.42 es una resistencia muy fuerte. Es una resistencia muy potente. Esa zona de precios. 1.40. 1.41. Esto es en diario, que parece que tiene un poquito como de distribución ahí, porque luego ha caído, pero no está claro, ¿eh? Vamos a ver ahora, aquí. Está mucho más limpio aquí, eso sí. La debilidad de aquí, de la libra. Vamos a ver qué estoy poniendo en los niveles. Un momento. Tenemos el 1.41, el 1.42 aquí arriba. Que obviamente si rompe el 1.42, pues le voy a dar más 3 a la libra, ¿vale? Si rompe el 40.70, el 1.41. Estoy dando más 2, ¿vale? Y el 1.40 más 1. Listo. Que tumba el 1.40. A ver, que lo pongo bien para que se vea claro. Perdonadme, dame un segundo. Que estoy poniendo ya todos los niveles bien. O estos aquí, este aquí. Y este también aquí. Que rompe el 1.40 hacia abajo. Voy a estar menos 1, ¿vale? De momento está menos 1 ahora. Y no va a ser fácil tampoco la... O sea, con la libra a la venta la veo un poquito más. Aunque ahora veis ahí todo eso es zona de retroceso también. Para mí, el 39.20. Es que toda esta zona es zona para mí de retroceso. Pero bueno, que me pasa igual con todos los pares de dólar, ¿eh? Yo le voy a dar un menos 2 si se mantiene por debajo del 39.20. Siendo agresivo, ¿vale? Y si saca el mínimo, obviamente, de la semana pasada, ya sería un menos 3, ¿vale? 38. Número redondo. El 1.38. Hola, Henry. No sé si te saluda. Creo que sí. Sí. Entonces, zona que delimita compras y ventas o fortaleza y debilidad para mí en la libra. El futuro, el 1.40. El 1.40. ¿Vale? Esa es la zona que delimita para mí zonas, digamos, fortaleza o debilidad. Está menos 1 por debajo del 1.40. 39.20 menos 2, que está justo ahora ahí jugando con él. Vamos a ver si lo supera o no. Y si rompe el 1.38, que es el mínimo de la semana pasada, entonces sí que estaría menos 3. Muy, 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 muy débil el futuro de la libra, ¿vale? Entiendo que puedo hacer un retroceso hasta aquí, tranquilamente, ¿eh? 1.40, 1.41. O pararse ahora, no lo sé. Pero desde luego, que para mí es un día, no... A ver, veo más fuerte a la libra, ¿vale? Tener cuidado, porque la veo más fuerte. Pero para mí, prefiero obviamente vender kiwi dólar, osi dólar, euro dólar, ¿vale? Libra dólar tiene más fuerza. Pero también sigue estando débil. ¿Vale? Simplemente que lo tengáis en cuenta. Bueno, ahora está menos 1, ¿vale? Porque está por encima, voy a poner el 1.39. Y ya está por encima del 1.39. Por lo tanto, aquí va a estar sencillo. Son cada 100 puntos, porque la verdad que encajan muy bien los números redondos con los soportes y resistencias importantes. Son números psicológicos, encajan muy bien. Y va a ser lo que voy a usar en la libra, la verdad. Porque encajan perfecto. Esto es el 1.41 prácticamente. Esto es el 1.38, 1.39. Entonces, atentos, ¿vale? 1.40. Vamos a ver qué hace. Tener en cuenta que hay tipos de interés esta semana. Lo más probable es que se mantengan a cero. Pero puede generar volatilidad la noticia. Siguiente instrumento. 6J, el futuro del yen japonés. Aquí tenemos los niveles de la semana pasada. Entonces, vamos a ver si se siguen correspondiendo o no. semanal. Semanal. Trendline aquí, que parece que la ha roto bastante limpia. Esta línea de tendencia, ¿eh? Ha roto, pero vamos. No solo la ha roto, sino que la ha roto y la ha vuelto a testear después de la rotura, ¿vale? Esto es algo que es obvio y muy claro. Yo ya os he explicado muchas veces que el análisis, bueno, en las líneas, da igual que sea soporte o resistencia, pivot point, una línea de tendencia, muchas veces lo va a romper y lo va a testear otra vez. Luego, una vez que lo rompe, lo testea otra vez de nuevo, ¿vale? Una vez que lo ha roto. Se ve, ¿no? Vale, estupendo. Ese testeo, eso confirma, ¿vale? Confirma la rotura. Confirma la rotura. A ver, está aburridillo, tampoco está muy allá. La volatilidad es pequeñita, últimamente, con el yen. En diario la tendencia es bajista, claramente, aunque le está costando, ¿eh? Pero bueno, está muy cerca del mínimo anterior, el 0,90. Y eso, ojo, es un mínimo importante, ¿eh? Muy bien, Paco. Pues es con el indicadorcillo, ¿no? ¿Ya lo cambiaste un poco o no? ¿O lo mantienes igual? Ahora comparamos, a ver, al terminar. 0,90, 0,91, le voy a dar menos 2, ¿eh? Si se mantiene por debajo del 0,91. Menos 3 y rompe el 0,90, que es el mínimo anterior. Y ahora vamos a ver los niveles de compras. Vamos a 4 horas. 91,60, ¿vale? Mientras se mantenga por debajo. Un poco lo cambié, para que sea más reactivo, ¿no? Más rápido para entradía. Bueno, puedes poner dos versiones. Versión modo lento, para largo plazo. Modo rápido, para entradía. Vale, 91,60, zona de control, que, digamos, cambiaría compras y ventas, ¿vale? Ese máximo. Y luego, ya a partir de ahí, pues, buscar máximos anteriores limpios. 92,13. No veo, no hay mucha volatilidad, ¿eh? En el yen, ¿eh? No hay mucha volatilidad, la verdad, en el yen, os digo. Está muy tranquilito. Listo. Listo. Y 92,50. ¿Vale? Zona que delimita compras y ventas en el futuro del yen, o que le limita la debilidad o fortaleza, digamos. El 91,60. De momento estamos por debajo. 0,91, o sea que el yen, menos 2. Menos 2 el yen. ¿Vale? Favorecen ventas, de momento. Vamos ahora a las monedas. Bueno, voy a hacer primero, yo creo, el canadiense, el 6C, y luego ya hago el australiano y el kiwi. Esto es el canadian dólar con los niveles de la semana pasada, que estaría menos 3. Pero, obviamente, hay que actualizarlos. Esta bajada ya ha sucedido, y ahora hay que actualizar esto. Sí, sí, Cristian, pero primero voy a hacer el canadiense. Carmen, Carlos, tengo una pregunta. Cuando llegue el tapering, ¿el comportamiento de la bolsa cambiará positivamente o negativamente? Pero, ¿el tapering a qué te refieres? ¿A imprimir más o a imprimir menos? ¿A imprimir más o a 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 imprimir seguimos el tapering realmente es la impresión de dinero, el taper, el taper es la cinta puede significar diferentes cosas dependiendo del contexto en el que lo estamos poniendo tapering en realidad a lo que se refiere aquí es cuando hablamos de reducir estamos hablando del tapering va a ser una reducción gradual cuando hablamos del tapering hablamos aquí de una disminución, una reducción gradual de algo tu taper porque puede ser un verbo, puede ser también un verbo intransitivo pero puede ser también un nombre entonces en este caso el tapering cuando lo hagan, en este caso hablamos de reducción que es lo que me pregunta Carmen no es tanto las ayudas por desempleo Carmen yo creo que es más bien el taper que van a hacer es más bien el tapering del programa de compras no tanto el desempleo sino el programa de compras de bonos de Estados Unidos ¿vale? entonces ¿qué puede pasar a la bolsa? pues hombre lo van a intentar de hacer de una manera lo más tranquila posible para que la bolsa no se asuste y no caiga pero eso en principio sería bajista para la bolsa Carmen, en principio ¿vale? sería negativo en principio en principio ¿vale? cuando hablamos de tapering en el caso del quantity phishing de la reducción o sea estamos hablando de la reducción del programa de compras o los programas de ayudas que no creo que... no sé si metemos el del desempleo en eso pero da igual son programas de ayudas de... en el caso del tapering yo me refiero a que la Fed la Reserva Federal disminuye el quantity phishing la impresión ¿vale? entonces yo pienso que eso para la bolsa es malo o sea pienso que la bolsa se lo puede tomar de una manera negativa de una manera no interesante porque ahora ya es como que la Reserva Federal ya no está detrás de ya no imprime tantas ayudas ya no hay crédito tan barato etcétera entonces eso pues puede dar a la bolsa un sustito y por eso precisamente están ahí en una encrucijada porque quieren parar un poquito o reducir en breve pero todavía no pueden o quieren reducir sin que la gente empiece a vender las acciones sin que la gente se asuste y eso es difícil es difícil ¿vale? porque es una digamos una respuesta práctica así como un acto reflejo ¿no? los traders van a decir ah que me estás quitando el mercado me estás quitando la ayuda pues yo cierro lo cierro porque no el mercado está en máximos estamos subiendo con la Fed y yo ya no quiero ¿vale? buenas tardes Manuel Fernando Hendrix hola chicos vale Fernando ¿cómo estás? ¿y cómo está Madrid? ¿aún sigue el diluvio? no señor Fernando el diluvio paró ya fue una tormenta torrencial había granizado y todo había granizo ¿eh? tormentas de estas de verano que a mí tanto me gustan porque pues hace más fresquito baja la temperatura y se estaba muy muy a gusto porque estas semanas de atrás hacía 30 grados aquí en Madrid 28, 29, 30 grados y esta pequeña lluvia refrescante de verano pues esa pequeña tormenta trajo un poquito más el frescor bueno estos son los niveles del canadiense para mí yo lo veo débil también ¿eh? la verdad lo veo débil ¿eh? no os voy a engañar lo veo menos 2 ahora mismo el canadiense a ver tengo que hay que tener en cuenta que viene una tendencia brutal ¿vale? alcista pero aquí ha habido un buen una buena distribución ni una buena caída por lo tanto yo estoy menos 2 siempre y cuando que se mantenga por ahí debajo zona que delimita compras y fortaleza o debilidad para mí la zona del 81 68 en el futuro del dólar canadiense ¿vale? listo he hecho el canadiense de hecho ya os digo que mi interés es de seguir haciéndolo de la semana pasada pero un descuento o sea yo voy a querer ahora intentar comprar dollar cut donde pueda no tiene por qué ser hoy no tiene por qué ser ahora no tiene por qué ser aquí pero digamos que quiero aprovechar esta oportunidad para brillar un descuento o sea algo lógico ¿vale? es para mí un menos retroceso sin más vamos ahora a los las últimas que son el australiano y el kiwi ¿vale? también muy débil estaría en menos 3 según la semana pasada los niveles que ahora hay que actualizar estaría bastante débil el australiano y es de los que más débiles están ¿eh? después de tanto tiempo aquí en equilibrio en rango por fin rechaza hacia abajo y eso es algo bueno pues positivo para para vender ¿no? digamos que es bajista ¿vale? pues aquí lo mismo cualquier retroceso 0.76 me vale menos 2 0.76 ¡uh! pues van a ser los más débiles menos 3 75 34 ¿vale? yo estoy menos 3 la verdad el O sí vamos a ver el 76 50 para ser más rápidos más reactivos vale que rompe el 77 hacia arriba sería un más 2 porque se ha vuelto a poner otra vez dentro del rango vuelve a entrar dentro de toda esa zona el 0.77 y si atraviesa la parte de arriba de ese rango el 0.78 pues yo estaría más 3 el australiano dudo mucho que lo haga pero bueno hay que tener siempre un plan B por si acaso nunca se sabe 0.78 zona que delimita compras y ventas 76 50 mientras sigamos por debajo del 76 50 a mí me gusta para ventas el australiano o me favorece una debilidad y menos 3 de momento para mí menos 3 de momento para mí el australiano vamos a mirar el kiwi el nfd el nfd dólar el futuro del dólar neozelandés también bastante débil en diario ojo cambiando tendencia fuerte el 0.69 ojito eso es un cambio de tendencia importante si rompe ahí vale importante importante en el neozelandés lo veo casi más débil que el australiano la verdad 0.71 si sigue por debajo la zona de balance de equilibrio menos 1 a ver un momento esto es el osi kiwi que está bastante plano vale estoy mirando el australiano y el neozelandés vale este par osi kiwi muy equilibrado tal los veo bastante débiles a los dos bastante bastante débiles a los dos la verdad les voy a dar un menos 3 por debajo del 70 60 menos 2 y como se mantenga por debajo del 0.70 menos 3 espero la continuación bajista importante vale también a ver si rompe ese 69 42 que sería casi como un menos 4 vale ultra 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 débil sería un cambio de tendencia en diario vale obviamente eso podéis cambiar el menos 4 por el menos 3 es prácticamente lo mismo como rompe ese mínimo vale pero sigue siendo de los que más débiles está además ojo que el 0.7 es un número redondo no es lo mismo ver 0.7 0.7 0.7 0.7 no sé qué y ahora de repente empiezo a ver 0.6 0.6 0.6 hay un cambio no es lo mismo 0.71 0.72 0.69 acaba de cambiar digamos el big figure que está en la figura es un número redondo que ha roto parece que quiere ir a testarlo a probarlo vale el 0.70 es una resistencia muy sólida y muy interesante también para quizás para vender en el kiwi dólar esto es la revisión general del mercado chicos y estaría visto para sentencia ah bueno me faltan los esperar los de compra que serían aquí el 0.71 si lo rompe hacia arriba obviamente más uno tenemos el 72.40 tiene que atravesar todo todo el digamos la acumulación todo ese rango ese balance y si ya rompe el 0.73 hacia arriba ultra fuerte más 3 muy fuerte estos son los niveles en el futuro del dólar neozelandés vale bien no sé si encaja mucho con lo que has visto tú Paco pero un poquito sí ¿no? o si yen y kiwi muy débiles el dólar un poco más fuerte la libra un poco más fuerte el euro en el medio más o menos ahí ahí vale no esperes tampoco que un indicador vaya a tener la misma obviamente el mismo ojo que va a tener un humano ser humano pues va a tener más ojo a la hora de analizar que un indicador va a tener más limitaciones ¿vale? pero también va a tener otras cosas buenas ojo ¿vale? el indicador no se va a confundir no se va a engañar no te va no te va no va a tener señales no te va a dar los datos punto pero tiene otras debilidades obviamente que te da mucha fuerza te da fuerza el CAD ¿no? por la tendencia claro pero bueno esto es el futuro del franco suizo Noé muy buenos días arriba esos corazones lo que pasa es que estoy cerrando ya esto es el futuro del franco suizo que no lo estoy mirando normalmente porque tiene muy poquita volatilidad y está muy muy tranquilito pero sigue exacto exacto eso también marco temporal el 1.10 es importante en el franco suizo mientras siga por debajo estoy bajista ¿vale? en el Swiss franc muy parecido al euro y también estoy bajista ¿vale? o sea que me gusta para ventas pues esto es chicos la revisión general del mercado ahora mismo para mí lo que me gustaría hacer o la tónica que veo en el mercado es buscar las monedas más débiles y venderlas contra las monedas más fuertes que son el dólar y ¿cuáles han salido más fuertes? el dólar y la libra ¿no? libra yen por ejemplo puede ser una compra ¿eh? ojo ¿vale? aunque es cierto que la semana pasada también la libra yen tuvo una venta muy potente aquí pero bueno ya sabéis que para mí o sea lo que veo más importante y más list más de más que más probabilidades pueda tener me puedo equivocar puedo perder ya lo sabéis no copiar tener mucho cuidado seguir vuestro plan control del riesgo del dinero ¿vale? no volverse locos basta vamos no vuelve a decirlo pero lo repito ¿no? lo que yo quiero por ejemplo aquí pues en el Osi dólar es pillar una zonita interesante y ¡pam! ponerme a favor de la dirección del dólar que está fuerte ¿vale? quiero que está bastante claro vamos a ver qué pasa todo esto puede cambiar si las resistencias se empiezan a romper y el dólar se empieza a poner débil hay que ser flexibles pagar y controlar el riesgo para perder y pagar lo menos posible y darnos la vuelta y ser flexibles y estar muy atentos ¿vale? de lo que pueda suceder índices americanos Rafael ya sabes lo que he dicho lo he dicho al principio lo vuelvo a decir ahora estoy alcista todos los índices americanos aunque hay algunos que están más verdes más flojos como es el Dow Jones que es el que más flojo está de momento esta semana pasada y hay otros como el Nasdaq que está a punto de hacer un nuevo máximo histórico los índices estoy alcista por dos razones uno la tendencia es alcista y dos tienes a la Reserva Federal comprando entonces yo tampoco quiero luchar con un banco central ni con una tendencia que lleva un año doblando el mercado ¿vale? estamos aquí pasa lo del COVID ¡ah! el mundo se va al carajo y luego resulta que te dobla de puntos baja hasta los 7.000 y ahora está en 14 yo no lo entiendo tampoco tampoco lo entiendo ¿vale? pero precisamente por eso o sea esto del COVID ha parecido un retroceso es lo que te dediques que es de alucinar entonces yo yo no lo entiendo pero lo que veo está claro y no quiero luchar contra esto ¿vale? no es muy buena idea para mí que se puede hacer una venta intradía sacar un poquito de pánico un poquito de miedo está bien pero no mucho cuidadito con los índices Dow Jones está hoy como loco imparable imparable el Dow ¿vale? chicos os recuerdo que es lunes y eso significa que tenemos una sesión de psicología psicología de trading interesantísima a las 18.30 no os lo perdáis psicología de trading con Tito Charlie y toda la familia las mejores clases son los lunes la de psicología no os lo perdáis dentro de una hora y media más o menos ¿vale? os espero aquí a todos con mucho cariño y mucha alegría deseo que tengáis un maravilloso fin o sea digo lunes inicio de semana voy a decir fin de semana ya maravilloso inicio de semana y buen trading a todos ¿vale? que nos vemos en la siguiente clase os espero a todos buena semana buen lunes buen trading y ya sabéis controlar el riesgo y seguir el plan un saludo y un beso y un abrazo muy fuerte a todos los que estáis en vivo y también a los que nos veis en diferido nos vemos en la siguiente clase chicos muchas gracias chao chao